Hablamos de nuevo de la Copa del Rey de Joquehielo y lo hacemos con Bruno González, portero del Club Hielo Jaka y recientemente seleccionado para participar con el combinado nacional en el próximo Mundial de Serbia. En primer lugar, Bruno, enhorabuena por haber sido seleccionado. ¿Se puede considerar un premio a una gran temporada individual? Sí, muchas gracias. La verdad que siempre es un premio que te llamen para representar a tu país con la selección española y bueno, no es que sea un premio individualizado. Yo pienso que vamos unos pocos de cada equipo, pero también ha sido una buena temporada mía, pero también de todo el equipo y gracias a ello voy a estar en la selección española este año. Seis jugadores del Club Hielo Jaka y 13 jacetanos en total en la selección. Casi va a ser como estar en casa. Sí, la verdad que este año otra vez se nota que Jaka lo ha hecho muy bien durante muchos años y yo creo que lo va a seguir haciendo en tema de cantera. Este año vamos unos pocos del equipo, pero de Jaka somos prácticamente la mitad del equipo. Eso está muy bien y así nos juntamos todos los compañeros con los que hemos estado anteriormente jugando. Hablemos de la Copa del Rey. Gran partido la semana pasada y mención especial a la defensa y a tu actuación. 42 disparos detenidos de un total de 44. Satisfecho supongo. Sí, la verdad que se jugó un buen partido, tanto delante como detrás. Lo que más nos perjudicó durante el partido fue el tema de expulsiones, que tuvimos bastantes, pero bueno, el equipo lo supo solventar bien. Y hay que destacar sobre todo el tema de que cuando fuimos hacia adelante las ocasiones claras que tuvimos las supimos aprovechar bien, que este año es lo que más nos está costando. La victoria del sábado pone en ventaja al Club Ilojaca, pero Majadahonda es un rival complicado que logró meterse en playoff dejando al Club Ilojaca fuera. Hay ganas de revancha en el equipo. Sí, está claro que el Majadahonda este año está siendo uno de los rivales más fuertes para nosotros, ya que se caracterizan por jugar muy muy organizados, también tienen un gran portero y vamos, tenemos ganas de ir a Majadahonda y ganarles por primera vez este año en su casa. Por último, Bruno, ¿qué tipo de partido esperáis que plantee el Majadahonda? Sabemos que nos vamos a encontrar un equipo duro, rápido y bien organizado y tendremos que aprovechar las ocasiones que tengamos e intentar hacer el mínimo de expulsiones posibles, ya que el powerplay que tienen lo suelen aprovechar bastante bien. Y a ver si sacamos el resultado y conseguimos ganar y así ya clasificarnos directamente para la Copa. El Club Ilojaca jugará su segundo partido de este triangular contra el Majadahonda el próximo sábado 9 de marzo, a las 2 de la tarde en la pista de la nevera. El encuentro podrá seguirse a través de la aplicación Pixelot y del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo.